Vamos a ver las mejores acciones de este partido. ¡Venga, Chero, venga! ¡Gol de Burgos! Muy sencillo se la pusieron a Burgos. Estaba jugando completamente en línea en la defensa de Belice, pero además totalmente distraídos. Le gana la espalda con gran facilidad el Chero y tan solo un minuto después tiene su revancha en cara al arquero beliceño. Simplemente con una vaga lo vence por primer poste. Todavía se dio tiempo de levantar la cabeza a ver si su compañero, el número 10 Efraín Burgos, venía en mejor posición. Ve que él tiene todo para anotar y convierte el 1 por 0 del Salvador sobre Belice. Si el salvador hoy, esta noche, no se vuelve más contundente, puede suceder. ¡Vaya! ¡Alto dito! ¡Uuuh! ¡Qué disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol esto de Álvarez! Es un excelente gol de Álvarez Con todo merecimiento Este jugador número 12 De la selecta Que es el jugador distinto El enlace, el creativo El que pone los pases Pero también el que dispara gol Y lo hace de manera magistral Como en esta anotación Conduce la pelota aproximadamente unos 30 metros Y cuando parece que se está quedando sin ángulo Bueno, pone el disparo Exactamente en el ángulo De la portería de West Y anota el 2 por 0 Un extraordinario, extraordinario gol El de Arturo Alonso